En el local que había decidido tener un curso de cunucos en tropico en el magazine, un curso que se tomaba en el sitio de mayas y vips mayas y vips, ya viernes, ya sabredes y ya domingos Entonces es un curso que se ve muy interesante sobre esta pequeña planta que se está enfrentando Tiene diferentes desafíos, porque es mucho calor, mucho caliente, o no tiene suficiente agua. O sea, tú vas a un buen mes, a veces vas a comer una buena cosecha. Entonces, yo creo que para el tiempo acabamos de reír con el WAC, pero que posibilidades tienen para hacer algo, aparte de plantamiento, de encuadro de armadura, de la cultura, etc. Y nuestra venta tiene de diferentes sistemas, no podemos hacer permaculture, pero también de parte de Centropic Farming. Entonces, así tenemos que tener un curso en el LVV en el Buenero. Entonces, tenemos que hacer uso de las oportunidades. Entonces, tenemos que tener un curso con los instructores de este curso, con el señor Daniel París, Raúl Sambo y Clar Vicente. Entonces, este curso estaba muy interesante. Entonces, nosotros comenzamos a hacer una oportunidad para ver qué posibilidades tiene para hacer algo así, también en el magasino de Rey. ¿Y la actividad aquí, una vez que se registraba para poder tocar parte del curso aquí? Sí, por mandar un app en el número 701-18-24. Entonces, ahora voy a registrar. Entonces, ahora voy a dar el primer día del curso al mes, por pagar la suma que tengo que pagar para el curso. ¿Y qué montante nos está pagando para un participante con el curso? Sí, no se puede pedir un montante de $15 por persona. Entonces, esta es una oportunidad muy única. Entonces, voy a dar una buena introducción de qué se trata de parte del conuncus entropico. Y el curso debe consistir de una parte de teoría y una parte de práctica. ¿Cuánto horas es la que lo veitúma de día? Sí, dos, dos. Ya web, ya bien, esta veitúma lugar de ocho, de seis horas, ya tarde, para mitad y ocho, mitad y nueve. Entonces, ya sabros, ya domingo, esta veitúma lugar de ocho, para diez horas, y mainta. Subtitulado por Jánice